Hola amigas y amigos del canal para estudiar matemática, física y química con Ricardo Bueno, vamos a hallar la expresión algebraica del área sombreada en esta figura Vos fijate que acá tenés un cuadrado que tiene del lado X O sea que su área es X por X, X al cuadrado Viste que en un rectángulo el área es base por altura Bueno, un cuadrado tiene la base igual que la altura O sea que base por base o altura por altura X por X, X al cuadrado es el área de este cuadrado Bueno, pero claro, hay que quitarle el área que está aquí Entonces, vamos a ver cuánto mide este lado Porque también es un cuadrado Vamos a ver cuánto mide, fíjate Todo esto mide X, pero hay que restarle 5 y 5, 10 O sea que este lado mide X menos 10 metros Por supuesto que el otro lado mide lo mismo Porque si todo esto mide X y le resto 5 y 5 También está el lado mide 10 Quiere decir que el área sombreada Va a ser igual a El área de todo el cuadrado grande Que es X por X, X al cuadrado Restado el área que encierra este cuadrado pequeño Eso hay que quitarlo, así que por eso lo resto Y es X menos 5 metros elevado al cuadrado Porque es lado por lado Bueno, hagámoslo, a ver Nos queda X cuadrado menos Y acá vamos a multiplicar X menos 5 metros Por X menos 5 metros Bueno, hagamos cuentas, a ver Este menos, ojo porque Este menos va a afectar a todo Por eso pongo un paréntesis acá X multiplicado X me da X cuadrado X multiplicado menos 5 metros Me da menos 5 metros X Menos 5 metros por X de nuevo me da menos 5 metros X Y por último, menos 5 metros por menos 5 metros me da Cuando multiplicas el número del mismo signo da positivo Da 25 positivo metros cuadrados Porque claro, multiplicar metro por metro te da metro cuadrado Bueno, te había dicho que este menos Afectaba a todo el paréntesis O sea que todos estos términos quedan cambiados de signo Queda menos X cuadrado Más 5 metros por X Más 5 metros por X Más 25 metros cuadrados Perdón, menos ¿No? Porque cambian de signo todo Este queda negativo, positivo, positivo y negativo Bueno, fíjate que acá X cuadrado con X cuadrado dan 0 Porque es la resta de dos números iguales O sea que los podemos cancelar Y nos quedó 5 metros por X más 5 metros por X Son 10 metros por X Claro que X está en metro Cuando lo multipliquemos con 10 metros Va a dar metros cuadrados Menos 25 metros cuadrados Y esta es la expresión algebraica De el área que está sombreada Y que está esperando Que le digamos cuánto vale X Para devolvernos el valor del área sombreada Bueno, por supuesto que X No puede ser cualquier número Tiene que ser un número que sea mayor que 10 Porque si no esto no tiene sentido Bueno, gente linda Espero que haya quedado claro Duda, pregunta, consulta Me la hacéis llegar al Whatsapp Y la resolvemos Nos vemos en el próximo video Chau, chau